Continuando con la investigación, la ruta del dolor sobre el duro camino que recorren los migrantes centroamericanos antes de llegar a Estados Unidos, Roberto de la Madrid y su camarógrafo se metieron a lugares vigilados por los Zetas. Ambos se han internado en esta investigación para entender cómo el crimen en México se ha apoderado de los indocumentados. Es lo más triste de la vida. Ningún ser humano es ilegal. Papá Dios que me ayuden. Económicamente los países están muy mal. Es el lugar donde lloran los hombres, porque han conocido al tren de la muerte. Este señor es de Nicaragua, su vida está deshecha y cree que su única solución es llegar a Estados Unidos, cueste lo que cueste. Asalto, secuestro y uno no puede decir absolutamente nada. ¿Quiénes son los que secuestran? Y como él, todos, ahogados de dolor entre el sueño americano y la pesadilla mexicana. Yo lo que quiero es llegar allá. Madre Dios, no más. Papá Dios que me ayude. Papá Dios contra los Zetas. Ándale, Jesucristo contra ellos. Pero lo más trágico es que también van las mujeres y solas. Cuatro individuos nos rodearon y me dijeron que les diera el dinero que traíamos, que le diéramos nuestros zapatos, ¿verdad? Y si no, pues que me iban a quitar a uno de mis hijos. ¿Qué le hizo salir de su país con todo y sus hijos? Pues la economía. En mi país la economía está bien mala ahorita. Aprovechar esta desesperación es justo uno de los negocios más jugosos de los delincuentes. Un negocio que comienza en Arriaga, Chiapas. El pueblo está lleno de migrantes pidiendo dinero. Ve a estos pequeñitos sin infancia. Todos pidiendo monedas para llevárselas a los criminales. Criminales que usan la ilusión del sueño americano. Les cobran por pasar México, los extorsionan o los secuestran en el famoso tren de la muerte. Y si no pagan, los matan. La prueba es el panteón municipal lleno de centroamericanos. Camposanto, donde nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, llegan a buscar a sus hijos, pero solo para lamentarse. Que las cruces, en vez de tener nombre, solo tienen número de folio. Todos los que matan o los mata el tren, entonces todos aquí se vienen, los levanta el ministerio público y ya los mandan, ya enterrarlos acá. Pero aún así, miles esperan subirse a ese tren. Ahí se ve todavía rastros de comida, de alimentos que traen los migrantes, que suben aquí y pasan las noches enteras. Que por si fuera poco, aparte de aguantar el hambre, también tienen que aguantar el espionaje. Según sus relatos, nos cuentan que decenas de centroamericanos vienen infiltrados con ellos, como si fueran migrantes, pero en realidad son espías de los Zetas, que posteriormente los ponen en sus garras. Mañana, iremos a la capital del secuestro. Sierra de Chiapas, Roberto Ramírez, camarógrafo, Roberto de la Madrid, TBCN Territorio.